¿Por quién votar? ¿Cómo se debería tomar esa decisión? La forma más completa es un proceso que tiene cuatro pasos. Lo primero es averiguar quién es el candidato, qué estudió, en dónde ha trabajado, cuál es su experiencia, quiénes han sido sus mentores o sus aliados. A veces parece como si los políticos salieran de la nada, pero eso nunca es cierto. Siempre hay una historia, un camino que puede dar muchas o pocas vueltas, que puede incluir cosas buenas o cosas sospechosas. Afortunadamente, ese camino es fácil de reconstruir. Lo normal es que uno se encuentra con dos o tres artículos que le cuentan a uno quién es esa persona y de dónde salió, información que puede ser muy valiosa al momento de tomar una decisión. Ahora, siguiente paso. ¿Qué está proponiendo? Uno de los típicos errores que muchos cometemos es creer que conocemos las propuestas de un candidato porque alguien más nos contó cuáles son. Lo triste es que, si ese alguien está en contra del candidato, la historia que nos están contando puede estar marcada por malentendidos o exageraciones. Hay mejores formas de investigar. Si uno quiere saber cuáles son las propuestas de un candidato, toca escucharlo y ver qué dice directamente. La mejor opción en ese sentido es leer el programa de gobierno, que siempre es publicado en internet por el mismo candidato. Pero ojo, eso no es suficiente. Un típico problema en política es que la gente promete cosas que realmente no puede cumplir. Si ya sabemos cuáles son las propuestas de un candidato, no sobra tomarse un momento para investigar si esas cosas son posibles. ¿Hay dinero suficiente? ¿Su cargo sí le da el poder para implementar esos planes? ¿Tiene el apoyo político para lograr esas cosas? Y después de eso, todavía queda otra pregunta. ¿Será que esas propuestas funcionan por el bien de la sociedad? Muchas veces los políticos diseñan planes que tienen buenas intenciones, pero no sirven para resolver los problemas que tenemos, o crean otros problemas que son peores. Hay que recordar por un momento cuáles son las necesidades de uno, cuáles son las necesidades de los vecinos, de la ciudad, del país. Y con base en esa información toca preguntarse. Si el candidato lograra cumplir sus promesas, ¿eso realmente sería bueno? Y ya, ese es el método. Fácil, ¿no? Por supuesto que no. Da pereza leerse el plan de gobierno de cada uno de los candidatos. Son muy pocas las personas que realmente se toman el trabajo de investigar antes de votar. La verdad es que, actualmente, un par de horas de investigación hacen que cualquiera sea un ciudadano más informado que la mayoría. Tal vez no vas a hacer la investigación completa. Tal vez no siempre. Tal vez no serás igual de riguroso con todos los candidatos. Pero lo cierto es que cada minuto que le dediques a esta tarea te convierte en una persona mejor preparada para votar. Y los que están bien preparados son los que nos salvan de la corrupción o la ineptitud de los gobernantes. Este video fue realizado para apoyar Voto Estudiantil, la versión colombiana de Student Vote, un programa de la fundación canadiense Civics que busca acercar a los niños a la democracia y la participación ciudadana desde sus colegios, enseñándoles la importancia de informarse bien para luego elegir, simbólicamente, a los candidatos oficiales que los gobernarán. Las elecciones paralelas ocurrirán en Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena y Medellín. Si quieren conocer más sobre este proyecto, busquen en Instagram Voto Estudiantil Co.